Parejas ideales y el signo de Leo. El signo de Leo necesita una pareja que reconozca su brillo, pero que también lo ayude a brillar. Es una pareja que se maneja un poco más por el lado del ego que del corazón. Les explico esta afirmación. Y es que Leo necesita una pareja que lo lleve a lo mejor a la fama, o que lo ayude a adquirir fama, que lo ayude a adquirir bienes materiales. ¿Por qué Leo, siendo un signo tan generoso de corazón, en la pareja se pone tan materialista con cosas que sabemos que son pasajeras? Porque es su naturaleza. Es decir, si Leo no se siente apoyado, brillante, a lo mejor adquiriendo mejoría de estatus, lo que sea que él crea que es mejoría de estatus, una mejor vida, una mejor condición, una mejor condición social, esa pareja a la larga se termina rompiendo. Ustedes habrán escuchado eso, de que amor con hambre no dura. Y en el caso de los Leo, es perfecta verdad. Esta carta, que es la sota de copas, tiene la copa de la felicidad en la mano. Y fíjense que también lleva la rosa del romanticismo. Así es Leo al comienzo. Pero luego comienza también a sacar cuentas de si esa pareja le funciona para su progreso y para su vida, para su entorno vital. Por tanto, querido Leo, yo te llamo muchísimo más a que las parejas funcionan por amor. Sí, suena cursi, pero es el amor lo que en verdad es importante. No esperes, Leo, una situación de crisis en la pareja para valorar lo único que era importante, que es el amor que ustedes se tengan.